Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español, de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española, como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres tu alma, llevas sangre, llevas foro, en el fondo de tu alma, el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubren con la bandera de España. Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres roja, y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubren con la bandera de España.